A continuación, que justamente lo que dice es que el gobernador Rondizantes, por una orden ejecutiva, justamente el día de ayer, ha suspendido que cada dos semanas usted reporte los requerimientos para que sea el pago, le sigan dando el pago. Y que esto significa que a partir del 16 de abril, los climas, es decir, las personas que están aplicando, no van a tener que recertificar cada dos semanas para recibir el beneficio de desempleo. Usted se va a encontrar que la página no está activa en este momento. Usted, si es una nueva persona que va a hacer un nuevo requerimiento, tiene que ir al floridajobs.org barra application. Ese es el sitio web que le dirige la página de connectmyflorida.com y va a estar down hasta que estos pagos se sigan procesando. ¿Por qué, Giovanni? Porque el problema es que muchas personas que han hecho esta aplicación ya hace tres semanas no han recibido ningún tipo de dinero, no han recibido ningún tipo de depósito. Y esto está haciendo que se estén recibiendo todas las aplicaciones de 20 millones de personas que ya están sin desempleo y que están sin empleo, que están desempleadas. Y que, por supuesto, están requiriendo este beneficio de ayuda económica para poder tener lo esencial de su hogar y está colapsada completamente. Bien, es bien importante, Wendy, porque ya el dinero que tenía ahorrado la gente, el dinero que... Ya no hay dinero. Ya no hay nada. Ni el SBA tiene dinero. Ni el SBA tiene plata. Esperamos, quiero saludar a Esther, a Esther Torres, que ha sido una fiel oyente con nosotros e incluso cuando nosotros teníamos el salón de belleza en Ayalía, Wendy, hace aproximadamente unos cinco años. Esther trabajaba con nosotros y nos ayudaba para la parte de cuando hacemos los eventos de Operation Back to School. Esther, muchos saludos a las hermanitas Rivera, que son fieles oyentes de nosotros. Estamos en vivo en 101.9 FM y en 14.50. También a la familia Brass, que la señora María, Marisela, a la señora Marisela, que no logro leer hasta allá. No tengo ese acceso hasta la vista de allá. Un saludo para toda la familia, también familia de Marilín, que están allá al pendiente de cómo está la situación acá. Un día vamos a hacer un enlace con la familia de Marilín allá en Venezuela para que nos informe cómo, para que, no de un periodista, sino de una persona viviente. Un residente. Un residente viviente. Qué es lo que está pasando. Cuál es la situación.